50 estudiantes del programa de enfermería de la Universidad del Magdalena recibieron el símbolo de la luz, acto que marca el fin de su tiempo en las aulas de clases y el inicio de sus prácticas profesionales en diferentes organizaciones del país. Un acto totalmente esperado, estar en primer semestre y ver como cuando llegará el momento y estar aquí es totalmente un paso importante de que estamos casi a puertas de ser todos unos profesionales. Representa una nueva etapa que vamos a superar y que pues donde vamos a adquirir muchos más conocimientos y pues la etapa que nos espera es de aprendizaje donde podemos pues representar a la universidad con gran vocación. Incluso hay algunos que consideran que es más importante que hasta el mismo grado porque nos marca ya como que de verdad somos enfermeros y dejamos de ser simplemente estudiantes. El evento llevado a cabo en el Auditorio Neguán, Jesús, hubo presidido por la doctora Ángela Romero Cárdenas, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, la enfermera magíster Edith Trudis Ramos de la Cruz, directora del programa de enfermería, la doctora Carolina Cortina Navarro, docente de este programa y la enfermera magíster Diana Acosta Salazar, directora académica. Bueno, en el día de hoy las recomendaciones dadas es que ellos transciendan, que sobre todo pongan en conocimiento todo lo que aquí hemos aprendido para llevarlos a esos pacientes, a esa sociedad enferma que nos necesita. Notoriamente emocionados, la corte conformada por 12 hombres y 38 mujeres recordaron anécdotas durante la actividad, recibieron el símbolo de la luz como claridad e iluminación que brinda el conocimiento y compartieron con los docentes mensajes de gratitud. Primera vez que vivo esta experiencia, es mi primera hija que se gradúa y de verdad me siento orgullosa. Yo le doy las gracias a la Universidad de Magdalena por esa conmemoración, por ese evento tan importante, que creo que no solamente ha significado para mí, sino para todos los demás padres que asistimos a este evento.